Música Durante este segundo año de gobierno en el municipio de Gualaguises, los cambios fueron notables, ya que se invirtieron más de 60 millones de pesos en obra pública, como lo es pavimentación, salud, educación, cultura y deporte, estos por mencionar algunos. Por ello, el alcalde Jesús Aguilar Hernández, rindió su segundo informe de gobierno ante los ciudadanos. Hay todavía, sin duda, muchas cosas por hacer, pero si me sigues dando tu confianza, seguiremos trabajando con pasión por lo más valioso que tiene nuestro municipio, su gente. En Gualaguises vivimos bien, pero podemos vivir mejor. Música